¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué fácil es cambiar la vida de un niño! Usted también puede unirse a esta linda causa. Y cambiando de tema, vamos ahora con Mauricio, que nos va a mostrar cómo podemos lucir glamorosa ahora para las Navidades. Es súper sencillo, así que adelante, Mauricio. Gracias, Jackie, por tu invitación. En el programa de hoy vamos a manejar ciertos tips que una mujer necesita antes de tener una fiesta de Navidad. En el caso de hoy tenemos a Eliana, quien nos va a servir como modelo y ella precisamente tiene una fiesta para el día siguiente y ella va a manejar lo que es el tema del Smoking Ice o maquillaje ahumado, que para ustedes muchas veces no es muy fácil llevarlo cuando lo llevan a realización de sí mismas. Por lo tanto, vamos a dar ciertos tips y eso es lo que presentaremos en estos momentos. Lo primero que vamos a hacer es destaparle bien su rostro para que nos sea más fácil mostrarle al público qué es lo que vamos a manejar a continuación. Esto va de acuerdo a la forma del ojo. En el caso de Eliana, vemos que su ojo es totalmente rasgado entonces vamos a partir de ahí como plano con la primera base que es delinearlo con una cremita negra o un betún para maquillaje que nosotros utilizamos alrededor del ojo y después de ahí vamos a difuminarlo. Una vez ya tenemos la línea marcada vamos a empezar a trabajar las sombras pero es muy importante el primer consejo que yo les puedo dar es de que antes de aplicar la base trabajemos las sombras que van a ser oscuras, grises y plateadas para evitar de que la piel se ensucie y cuando llevan a trabajar el maquillaje el rostro no se vea totalmente parejo la piel como lo podemos estar viendo en el lado que ya está totalmente terminado. Después de trabajar la sombra más oscura vamos a empezar a suavizar y a difuminar con un tono gris plateado que es el que nos va a servir para que el tono profundo tenga un poco de individualidad con lo que es la parte clara de la sombra. El siguiente paso es el delineador. Como el Diana está manejando tonos un poco cálidos como la base del cabello y el color de sus ojos entonces de esa manera también vamos a trabajar el color de las cejas con un café oscuro. Una vez ya tenemos marcado lo que son los tonos cafés, el plateado ya tenemos todas las bases marcadas vamos a empezar a trabajar una de las partes que son totalmente cruciales cuando de una expresión se trata y es lo que son las pestañas. Antes de aplicar la base la tenemos que omitar y darle una sensación un poco suave para que la base pueda resbalar y pueda totalmente mezclar con todo el pH de la piel y después de que ya tenemos el primer aplicamos la base. Una vez ya terminamos lo que es este sensual Smoking Ice ¿verdad? vamos a conectarlo con lo que va a estar el peinado pero antes vamos a pasarla con Jackie y de ahí ya vamos a terminar y vamos a hacer la presentación final unos sensuales Smoking Ice con un espectacular peinado de noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!